Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería donde juntos aprendemos. Mi nombre es Sandra y hoy quiero compartir con ustedes las identificaciones de varios tipos de alocacias, más de 10. ¿Te interesa? Entonces quédate hasta el final. Las alocacias tienen una gran cantidad de variedades, son plantas de origen tropical, principalmente de Asia y de Australia. Son plantas que tienen un rizoma o bulbo, son de fácil cultivo, aunque muchos diríamos, como en mi caso, que son unas chicas difíciles porque hay que cogerles muy bien el tuning, la sintonización, el punto, el tanto sol, el tanta luz, el tanta agua, el tanta humedad. Bueno, tienen sus cositas, pero son plantas que se adaptan a muchos climas y por eso ahorita están distribuidas por todo el mundo. De alocacias, como les dije ahorita, hay una gran cantidad y hoy voy a mostrarles más de 10 variedades con su identificación y algunos de sus cuidados básicos. Espero que lo disfruten. No olvides, si es primera vez en este canal, quédate hasta el final para ver si te gusta la información que compartimos contigo y te suscribas. Y si ya estás suscrito, millones de gracias porque estás apoyando este carecimiento que estamos teniendo en YouTube. Muchísimas gracias a todos los suscriptores. Bueno, vamos a empezar con una alocacia que aquí en Colombia es una alocacia súper tradicional y que durante muchos años se ha tenido en las familias colombianas y es la alocacia cuprea. Esta es una de las alocacias que me parece más asombrosa por su aspecto brillante, sus nervaduras tan profundas, sus peciolos están como un poquito jaspeaditos y es una de las plantas con la que yo comencé mi locura por las alocacias. Esta viene desde un cultivo de aquí de Colombia en tierra fría y viene en tierra de vivero, tierra negra con cascarilla de arroz. He visto otros sustratos de ese mismo cultivo y no tienen tanta cantidad de cascarilla de arroz como tiene estas alocacias. Creo que lo hacen para que se conserve mayormente su humedad y para que sus raíces crezcan sin mucha oposición física por un sustrato duro. La cascarilla de arroz les facilita a la soltura del sustrato. Esta es una planta que en realidad no soporta el sol directo como la mayoría de las alocacias, pero que sí necesita un lugar muy soleado. Para mí es una planta súper difícil de tener en sustrato o tierra de jardín. He tenido muchos problemas cuando la trasplanto y en realidad la mía, esta la tengo en el vivero de unas que llegaron para la venta. Las mías las tengo en musgo sphagnum, donde me ha dado mejor resultado. Cuéntenme ustedes ahí abajo cómo les ha ido con la alocasia cuprea. Otra de las alocacias que son muy comunes acá en Colombia es la alocasia amazónica, que le dicen también cara de mula creo que en algunos lugares. Me encantaría que de cada una de las alocacias que tengo aquí y que les voy a mostrar en el vídeo. Ustedes me dejen sus nombres comunes ahí abajito en los comentarios para yo ir aprendiendo también como les dicen en diferentes partes del mundo. Esta es una alocasia que puede crecer enorme, enorme. La he tenido con hojas de más de 60 centímetros de grandes. También es muy exigente en el riego. Le gusta mucho la humedad como a casi todas las alocacias, si no es que es, a todas. Pero también es muy susceptible a la pudrición. Esta es una que tengo también en el vivero para la venta y viene en el mismo sustrato que viene la alocasia cuprea. Un sustrato muy rico en cascarilla de arroz y en tierra de jardín. Les voy a mostrar la realidad de mi alocasia amazónica. Miren mi alocasia amazónica. Solo me queda el rizoma que apenas está saliendo de nuevo adelante y es porque es muy susceptible a las sequías y olvidé regarla e inmediatamente su hoja se secó y la perdí. Tenía tres hojas de un tamaño más o menos de 30 a 40 centímetros. Estaba ya muy grande, pero como les dije, estuve un fin de semana por fuera, olvidé regarlas, hubo un sol espantoso y las hojas murieron. Debemos tener muy en cuenta eso, que casi siempre las alocasias hacen eso. Ellas sacrifican sus hojas con tal de que su rizoma permanezca vivo y así no las perdemos. Muchas personas ven que las hojas se mueren y botan su rizoma. Y su rizoma es perenne, él no muere fácilmente. Siempre está ahí, solo lo cuidamos, disminuimos un poquito la frecuencia de riego y él de nuevo va a regalarnos un retoño y a recuperar sus hojas, como lo vemos aquí. Una de mis alocasias súper joyita que tengo, creo que ya se las he mostrado en varios reels o shorts que tengo en YouTube y en Instagram, es la alocasia Silver Dragon variegada. Esta es una planta que sin variegar me parece divina por su hoja verde, como un verde plateado, sus nervaduras oscuras y profundas, su hoja es gruesa como si fuera de plástico y su colita es de color verde limón con las nervaduras rojas. Para mí es una obra de arte y más aún si es variegada. Como les he contado en otros videos, las plantas variegadas tienen un cuidado especial. Entonces, ella por ejemplo me había regalado esta hoja que era completamente albina hace 15 días y duró muy poco, ya la perdí por lo que les digo. La falta de clorofila también hace que la planta pierda un poco su rusticidad y sus hojas se deterioren más rápido. Pero por aquí ya nos regaló otra hojita, casi 50-50 variegada. Estas mis alocasias las tengo plantadas con estas, mis alocasias las tengo plantadas principalmente en sustrato grow. Y les agrego un poquito más de vermiculita, de perlita y de piedra pomes para que quede un poquito más suelto. Sin embargo, solo en el sustrato grow he ensayado y les va perfecto. Y también, no sé si les he contado en otros videos que utilizo el chip de pinopátula para cubrir el sustrato con el fin de que mantenga la humedad de manera más constante porque como les dije, les gusta mucho la humedad pero son súper susceptibles a las sequías. Ellas pierden sus hojas fácilmente cuando se someten a un tiempo largo de sequía para que lo tengan en cuenta. Otra de las hermosuritas que tengo aquí que me encantan, que me enloquechen, que me enamoran es la alocasia heterófila. Ella tiene una hoja súper alargada y delgada con un color, ahora sí jovencita es como verde, pero cuando está más grandecita es más brillante y plateada. Esta planta pues yo no la había podido tener porque me llegaron, me llegó un lote hace como dos meses y tuvo alta demanda y tuve que venderlas todas, pero ahorita me llegaron cuatro y de esas cuatro llegó esta chiquitita que tengo aquí y la estoy probando con un nuevo bioinsumo, un abono de tipo orgánico que hace un conocido mío. Aquí la tengo en la fecha que la trasplanté y el producto que le apliqué para ver cómo responde con respecto a otra alocasia que sembré en las mismas condiciones. Como les digo, ha estado haciendo demasiado calor aquí en Copacabana, recuerden que yo soy de Colombia, un país que no es estacional, pero que siempre estamos en verano prácticamente y ha estado lloviendo muy poco, entonces las plantitas han estado perdiendo sus hojas. Recuerden, si pierden todas sus hojas el rizoma aún, es probable que esté vivo. Más fácil perdemos un rizoma por pudrición que por sequía. Por acá arribita les voy a dejar una foto de esta alocasia heterófila adulta para que se deleiten con esta hermosura. Por acá tengo una de las que fue una de mis más bajas pasiones plantiles y es la alocasia string grey, porque me encanta esta hojita tipo mantarraya con esa colita tan sexy que trae ahí, toda linda, me fascina, me encantan las alocasias que tienen sus peciolos así, todos como rayaditos, como animal print, por decirlo así, me parecen súper sensuales esos tallos, súper atractivos a la vista y generan un contraste hermoso. Esta alocasia ha sido una de las más fáciles de cuidar para mí, ha sido una de las que se resiente menos en mi caso en el trasplante. Claro que cuando la trasplanto en Grow, porque cuando la he trasplantado en tierra de jardín con un poquito de cascarilla de arroz y lo que utilizaba hace tiempos, que era la tierra de jardín con cascarilla de arroz, he sentido de manera personal que se golpea mucho más y ha perdido todas las hojas. Ustedes cuéntenme su experiencia personal con los trasplantes de las alocasias. Siempre con una planta que es supuestamente complicada, es válido todo lo que podamos aprender. Por acá tengo otra de las alocasias que me parece súper hermosa, es esta alocasia Frydeck. Fue una de las primeras alocasias de colección que logré conseguir. Es una alocasia que tiene un aspecto de velvet de terciopelo en sus hojas con estas nervaduras claras súper hermosas. Aquí les voy a mostrar algo que la planta nos está hablando y es que está en un lugar con baja iluminación y esta inclinación de sus hojas es buscando el lugar donde recibe más luz. Ella me está diciendo que necesita que la pase a un lugar mucho más iluminado porque donde la tengo está siendo muy obstruida por otras plantas que tengo sobre ellas. Entonces vamos a cambiarla de sitio. Recuerden que no es de sol directo pero ama la iluminación. Por aquí otra de las alocasias hiper mega sexy. Es que miren esas piernas. ¿No les parece que estos pesiolos de este color hacen como que si la planta fuese irreal? Ahora miren las hojas. El follaje de esta alocasia es divino. Esta es una de las alocasias que me ha dado menos problemas. En realidad la trasplanté como les conté con todas las anteriores. Tiene su chip de pinopátula para mantener la humedad. Está en exterior debajo de una bugambilia o veranera que le da mucho sol filtrado y ha crecido de una manera impresionante. A mí me gusta tener mucho las alocasias en potes pequeños aunque el tamaño de esta niña ya está pidiendo trasplante. Esta es la alocasia cebrina tigrina porque hay otra cebrina que es la cebrina tradicional que no tiene esta hoja tan delgada ni que en su en vez las nervaduras son así de cafecitas y hermosas. Esta planta me parece divina. Yo la recomiendo mucho para principiantes con alocasias de colección. Recuerden que todo lo que les digo es de mi experiencia personal. Voy a mostrarles la otra alocasia cebrina que no es la tigrina sino la normal. Miren esas patitas tan lindas, esos pesiolos alargados y jugosos. Yo no sé si ustedes sabían que los pesiolos de las alocasias se pueden consumir. No sé cómo se consumen, no sé cómo los preparan. Sé que hay que hervirlos bastante tiempo porque si los consumimos crudos tienen, no sé si es ácido oxálico o oxalato de calcio, bueno, tienen una sustancia que llega a ser tóxica que puede paralizar la laringe, la faringe. Entonces, bueno, no sé quién quisiera comer de esto pero no sé si hace parte de algún plato en la gastronomía de algún país. Pero ya saben, si algún día les da por consumir alocasias, pesiolos de alocasias tienen que ser bien cocinados. Miren la hoja de esta que es una hoja mucho más ancha. Es una hermosura. Una de estas está variegada. Miren, que cosa más bella. Divina. Y como les dije, miren que su colita no tiene las nervaduras de un color diferente. Son de un color verde claro a diferencia de la ceorina tigrina. Se ha comportado igualita, de querida, de formal, de noble que la otra alocasia. Vamos a ponerla por aquí. Otra alocasia que tengo por aquí es esta alocasia Longilova Grandis. Ella es hermosa. También es una planta que ha sido muy noble. Me la mandó una suscriptora con la que hice un cambio. Está divina. Tiene sus pesiolos jugosos pero de color violeta. Súper linda. Su colita es muy parecida a la colita de la alocasia cúprea. Y también tengo la hermanita de esta que es la alocasia Longilova Silver pero la tengo en las mismas condiciones que tengo esta amazónica. Porque estaban juntas. Dejé de regarlas y bueno, se secaron. Pero por acá también les voy a dejar una fotito de la Longilova Silver. Pero esta me tiene loca porque no la había podido conseguir. Esta para mí es como una de las hermanitas de la alocasia Freidec y es la Black Velvet. Como su nombre lo dice, su hoja, su follaje es de color negro, sus nervaduras son profundas y blancas y su textura es como de velvet, como de terciopelo. Una planta que en realidad fue en mi escuela también con las alocasias. Supuestamente había perdido varias pero guardé los rizomitas o bulbos y ellos renacieron y los tengo, bueno no los tengo por aquí pero ya están en una maceta súper multiplicados, súper llenos de hojas y me parece también una planta de otro mundo. Miren esto. Sus pesiolos son de color verde claro. Parezco disco rayado pero es que aquí hay otra alocasia que es una locura. Miren esto. Es la alocasia maraní. Miren esta hoja. No sé si se alcanza a escuchar, voy a ponerlo acá cerca a mi micrófono, que su hoja parece plástica. Es mucho más gruesa que las hojas de las otras alocasias que les he mostrado. Sus nervaduras son tono a tono profundas y miren que también genera una textura súper hermosa en toda la hoja. Sus pesiolos son gruesos, son más firmes que los de otras alocasias. También está floreciendo, miren, como estas plantas hacen parte de la familia de las araceas, su inflorescencia es similar. ¿Ves? Qué cosa más hermosa. Parece como la flor de un anturio. Y pues en realidad pensé que me iba a dar muchísima dificultad y ha sido una planta súper noble en mi caso. Mírenle la colita. Es una colita roja con nervaduras verde claro. Si no la tienen, apúntenla en la lista de deseos porque esta planta les va a dar muchas satisfacciones. Por aquí les tengo la alocasia reginae. Miren la hoja de esta planta. Cuando esta planta llegó, las hojitas no eran ni la mitad de la mitad de este tamaño. Ha dado muchísimas hojas, pero hay un grillo atrevido que le encanta. Están todas las alocasias juntas y le encanta comerse las hojas de esta alocasia. Por acá, ella ya se está recuperando. Me está dando una hoja nueva. Miren el embés. Es un embés de color morado. Súper lindo. Con las nervaduras de azul claro. Es claro. Yo en el que película trabajo. Con las nervaduras de verde claro. Súper linda. Es gruesa como la anterior que les mostré, pero no lo es tanto. Sin embargo, podría pasar como una planta artificial porque es súper hermosa. Y sus pesiolos son verde claros, pero no tan claros como la de la anterior. También ha sido una planta noble, de fácil cuidado y me ha ido mejor con las alocasias desde que las tengo en el exterior, pero con sol filtrado. Por acá. Y por último, les tengo la alocasia Purple Clock. Esta alocasia es como un sueño hecho realidad. Cuando yo conocí esta alocasia, pues no le di como muchos créditos porque no se veía como muy atractiva en ese momento para mis ojos. Pero me dio por stalkearla en internet, buscarla en San Google. Y San Google me mostró cómo se ponen estas hojas cuando son adultas. Y son la locura. Entonces ya le empecé a coger amor y me quedé con esta. Miren cómo envejece de lindas. Sus hojas son demasiado hermosas. Entonces yo trato de que las plantas, cuando sus hojas ya están muy deterioradas, se las corto con el fin de que la planta se sienta estimulada a producir más follaje. Entonces en este caso, esta hojita de la Purple Clock se va. También ha sido una alocasia de fácil cuidado. Ha sido un poco más mesurada con la cantidad de hojas que me da. Generalmente tiene tres o cuatro. En este caso, pues ya corté una. Su pesiolo es mucho más largo que el de las alocasias marani o reginae. Y llega a crecer de un tamaño enorme. Les tengo que dejar la fotito por aquí arriba para que se enloquezcan. La textura de la hoja también es gruesa. Sus nervaduras son casi que tono a tono. Y en vez de la hoja, o sea, la colita como yo le digo, sus nervaduras presentan un color violeta mucho más fuerte. Aquí tengo una de mis joyas preciosas, princesas y encantadoras, que es esta alocasia Friday variegada. Es una variegación verde sobre verde. Es una planta muy noble también que se ha cuidado sola. Y también me está mostrando que quiere estar en un lugar más iluminado, porque donde la tengo tiene el sol un poco más filtrado y quiere, creo, creo que quiere un poquito más de sol de la mañana. Mírenla cómo está dirigiéndose hacia donde hay más iluminación. Estoy muy feliz porque esta planta ya me dio un hijo y me lo dio variegado y pude cambiarlo con una de las suscriptoras. Y por último, ¡ay no! Por último no. Y esta. No he podido recordar el ID de esta alocasia. Esta alocasia me enamoró porque cuando la vi por primera vez, su follaje, pensé que era uno de esos filodendros que son como aserrados y no le presté mucha atención, pero cuando me dijeron que era una alocasia y aparte de eso me mostraron sus tallos súper sexys, manchaditos, me enloqueció. Esta planta hizo un viaje larguísimo y le fue súper bien. De hecho, cuando llegó, llegó en este tamaño y ya les voy a mostrar las hojas, cómo las está sacando ahorita. También la tengo en exterior con sol súper filtrado. Y por último y no menos importante, la alocasia bambino, que es una alocasia que genera muchísimas confusiones con la alocasia amazónica. Y en ese caso vamos a ponerlas juntas para diferenciar sus características morfológicas. Como podemos ver, la alocasia amazónica tiene un aserrado más pronunciado en el exterior de las hojas. La alocasia bambino es un poco más alargada. Si miramos las nervaduras de la alocasia amazónica son más definidas, mientras que la de la alocasia bambino son nervaduras que parecen hacer como difusión del color a su alrededor y son un color plata más claro que el de la amazónica. Estas hojitas no crecen hasta donde yo sé y si estoy equivocada, me encanta que me enseñen y me dejen aquí en comentarios. No llegan a crecer de tamaño tan enorme como crece la amazónica. Sin embargo, llegan a crecer más o menos la mitad del tamaño máximo que puede tener una amazónica. Y sus pesiolos son muy parecidos, aunque los de la bambino yo los veo un poco más oscuros. Sin embargo, debemos recordar que eso depende básicamente de la cantidad de luz que ellas reciban. Bueno, yo creo que ha sido todo por hoy acerca de alocasias. Les he dejado los IDs de casi todas las que tengo. Hay algunas que no tengo aquí porque están demasiado grandes. Cuéntenme si quieren que les haga un video de cuidados básicos y trasplantes de alocasias. Y espero que hayan disfrutado este video. Lo hice con mucho amor. Me encanta compartir mi colección con ustedes para que los que las tienen y no sepan su identificación, pues las identifiquen y los que no las tienen para que la agreguen a su lista de deseos porque son plantas supremamente hermosas que cultivadas en interior con buena iluminación y buena humedad se desarrollan súper, súper bien. Muchísimas gracias por llegar acá hasta el final. Si llegaste hasta el final, déjame un corazoncito verde en los comentarios. No olvides contarnos tu experiencia también con las alocasias aquí en comentarios. Y si tú no te has suscrito y te gustó el contenido de este canal, suscríbete. Y te agradezco que lo hagas. Gracias a todos los suscriptores. Creo que en cada video les voy a decir lo mismo. Un canal depende de ustedes, los suscriptores. Muchísimas gracias por el apoyo. Besos y... Chao.